Por más de 25 años, atendiendo las necesidades musicales de nuestro público. Esto es Tres Gruperos. Entrevistas exclusivas, alfombra roja, tengo talento, mucho talento, junio. Yo me llamo Anel porque mi ángel, una tía que falleció cuando ella iba a cumplir 15 años, se llamaba Anel. Entonces, en su memoria me pusieron Anel. Yo llegué aquí por un video de internet que mandé mi audición. Y gracias a eso estoy aquí. Yo soy de León, Guanajuato, México. Mi estilo musical son las baladas pop. Me encanta. En esta ocasión defendí lo que tenías conmigo, María José, una cantante mexicana. Y también canté Lupita D'Alessio, acaríciame. ¡Ay! Increíble. La respuesta de los jueces ha sido impecable. Pepe Garza, ni se diga. Todos, todos me han tratado muy bien. Claro que sí. Me pueden seguir en Instagram, TikTok y Facebook como Anel Bravo. Anel Bravo, no se olviden de mí. Síganme. Enviado especial, Félix Castillo. Postproducción, Roberto Valentín. Buena Ochoa. Cámara, Carlitos Galivideros. Esto es Tres Grupero, Televisa Californias. Soy Félix Castillo.